En el PRI de Aguascalientes, si no les llueve, les llovizna. Mal y de mala la traen los periodistas de Aguascalientes. Y es que por si no fuera poco con la situación electoral por la que atraviesan, donde no ganan ni siquiera aquellos distritos que eran sus bastiones. La situación legal que tiene al borde de la cárcel a Enrique Juárez, Denise Ibarra y los que se acumulen. El embargo a sus prerrogativas electorales por no liquidar a los trabajadores como merecen cuando prescinden de sus servicios y hasta que estén a punto de ser desalojados de su edificio por ser este propiedad de gobierno del estado, ahora la jugada que les hizo Alito y que les llevó a la ruptura temporal de la Alianza Vapor México los tiene al borde de la desesperación. Y es que si bien este grave desencuentro se genera en la Ciudad de México y no debería afectar la toma de decisiones a 500 kilómetros de distancia en Aguascalientes, lo cierto es que tanto el PRI como el PAN son partidos nacionales con dirigencias centrales a quienes deben respeto y sobre todo obediencia. Hasta el momento el tema de los acuerdos previos no se ha abordado, cuando menos públicamente, pero también es cierto que se encuentran en suspenso, pues la situación está tan tensa en la capital del país que aquí existe el temor de un rompimiento total. De ocurrir ello, a unas semanas de definirse en definitiva el gabinete de la gobernadora electa Tere Jiménez Esquivel, algunos que preparaban maletas para mudarse de López, Mateos y Cocío, alguna dependencia estatal, podrían quedarse esperando tiempos mejores. Y con los números que lograron en la jornada electoral del pasado 5 de junio, tampoco es que puedan exigir se desobedezca cualquier indicación de las dirigencias nacionales.